Sí, sí, me voy de vacaciones un ratito. Ay, qué padre, qué rico, no disfrutarse es importante. ¿A dónde va a playa o...? Sí, vamos a estar en Miami un ratillo y ya. Y después me regreso a trabajar un poco más. Me dejan caminar porque sí voy un poquito tarde. Ella no desea, creo que, platicar un poquito, ¿verdad? Perdón. Digo, se comprende. Sí, no, es que... ¿Es más penosa? Puede ser, no sé. Ella iba a comprar algo de comer, pero sí. Oye, ¿cómo van a celebrar estas cintas navideñas en Ileano? Pasándola en familia, como siempre, voy a estar con mi papá y con mi hermano. Y pues sí, vamos a estar juntos un ratillo, ya que tenemos un poquito de que nadie está trabajando. Como todos hemos estado trabajando bastante. Entonces, por lo menos podemos estar solos un ratillo. ¿Son complicadas estas fechas? Porque es como de mucha nostalgia, es que se extraña. Me imagino que las navidades que pasaron con mamá. Sí, no, pero, o sea, sí, me imagino que hay un poquito de eso. Pero, este, para nosotros más que nada es bonito estar juntos como familia y lo aprovechamos al 100. ¿Tu papá cómo está? Porque precisamente veíamos que compartió una foto donde, bueno, donde está con tu mamá, precisamente, y hablaba de esta parte, ¿no? Sí, sí, pues mi papá está muy bien. Ahorita está filmando en Miami. Este, le está yendo muy bien. Ahorita está en México un ratito, entonces pudimos pasar un tiempo juntos. Este, pero muy bien. Sí, este, le gusta postear cosas muy bonitas y me gusta ver esas fotos que no he visto en bastante tiempo. Pero, pero va muy bien, todos estamos muy bien y, este, y pues ya queremos estar juntos en familia otra vez. ¿Qué proyectos vienen para el próximo año? Eh, no les puedo decir, pero sí vienen bastantes, entonces estamos muy felices. Por lo menos está nuestra serie de Cómo sobrevivir soltero, este, en Amazon, que está quedando muy, muy padre y ojalá les pueda contar más, eh, muy pronto. Oye, ¿qué es lo más bonito que has descubierto en Nela en este tipo de relación? ¿La conoces un poquito más? ¿Qué más te ha gustado de ella? Pues todo es, es, este, muy talentosa, muy trabajadora, una gran persona y, y pues es una gran amiga, a pesar de, de todo, aparte de todo. Sí. Es una relación. Sí, sí, nos llevamos muy bien, entonces, este, pues yo estoy muy feliz. Oye, ¿eres el Viernes Negro? ¿Te irás de compras por allá, por donde andas? No, 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 es, es demasiado para mí eso, la verdad. Sí, sí se pone peligroso en el asunto. Vale, muchísimas gracias. Gracias, mi niño. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Se van a la playita, Ela. Ay, no. Oye, pues se hablan merecidas vacaciones. Exactamente. No, 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 no. La verdad no, chicos, no. ¿Todavía no te acostumbras? No, les hablo de mi trabajo. Ojo, en enero estreno Diablero, la segunda temporada, luego estreno Veintiñera Divorciada y Fantástica. Buenas. Les puedo hablar de mi trabajo nada más. Pues a veces. Pero esta parte también está padre, ¿no? La parte del amor. La parte del amor. La parte del amor. Gracias por ver el video.